...nuestra ñañita se fue a buscar a los peloteros de barrio a ponerlos a prueba. ¿Quiere ver qué sucedió? En la siguiente nota. Uno, dos, tres. ¡Ah! Este jovencito de 20 primaveras está conquistando las redes sociales con sus originales retos peloteros. Relajamos el pie y mandamos hacia arriba, al cuello. ¡Ah! ¡Un, dos, tres, cuatro! No sabemos si tanta destreza es mito o realidad. Y para comprobarlo, lo llevamos a las calles de Lima para que usted se atreva a desafiarlo. ¿Está listo para este reto? Claro que sí. ¡Tres, dos, uno! ¡Reto de la patadita en el sexto día! Me decepcionas, Cristiano Ronaldo, ¿ah? Hay que cerrar con broche de oro. ¿Tiene usted el celular en la mano? Tranquilo, tranquilo. ¡Ah! ¡Bueno, bueno! Hoy en el sexto día, para todos los hinchas deportivos, el reto extremo de la patadita. Y por supuesto, de la mano con el astro de la pelota. Si se considera el rey de la redonda, el as de la dominadita, el pelotero estrella del barrio, lo tentamos a pasar por cada uno de estos niveles de la patadita challenge. Y usted hoy día no se ha puesto brasier, caballero. ¡Mira! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos, sí, tío! ¡Ajá de patrón, se patramos! ¡Va! ¡Más o menos, más o menos, más o menos! ¡Dos, uno! ¡Aquí, espera! ¡Ahora te viene tu castiguito! ¡Abra la boca, caballero! Te voy a dar una buena movida. ¡El reto empieza en tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Con el papel higiénico, entonces! ¿Ya? ¿Vas a poder o no? ¿Sí? ¡Ojo, que si pierde, será sometido a los castigos con el picante estilo de Al Sexto Día! ¡Primer castigo! ¡Que saque la manzana! ¡La boca, con la boca! ¡Vamos, vamos! ¡Mente, mala cabeza! Caballero, ¿te levanta o no? ¡Uno! ¡Bien! ¡Hora sí! ¡Cabuito, vamos! ¡Caminando por la línea roja! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Está pegado! ¡Vamos! ¡Línea! ¡De frente! ¡El freestyle soccer es el arte de la autoexpresión con un balón de fútbol! No cualquiera puede tener la habilidad de hacer este tipo de deporte y en Perú tenemos la suerte de tener a un capo como representante que ha desafiado lo conocido en este rubro con nuevos retos. A continuación les voy a enseñar el truco Nakata Move ha sido creado por mí mismo desde el 2006 y consiste en una levantada de balón, pero la voy a hacer con transición a trucos sentados, o sea, sit down. El es Nakata Style. Junto al rey del balón salimos a enfrentarlo. Sí, a usted, que se cree el pelotero del barrio. Una modelada, papi, ay, ay, ay. Mostrando los músculos. Eso, eso, ahí está, ahí está, vueltita, vueltita, vueltita. Muéstrame los músculos, papi. Sí, 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 sí. Ahí está, qué churro. Y luego pateamos de frente, ¿ok? Alzada. ¿Ok? Tranquilo. Dos, dos, uno, vamos. Ahí. Ah, súper igual. Vale, tranquilo, tranquilo. Vale, más o menos, más o menos. Una más, una más, una más. Está por ahí, está por ahí. No te se muere mucho, boludo. Vamos adelante. Tiene usted el celular en la mano. Gato rayado. Pero este reto no es tan sencillo como parece. El desafío se pondrá más intenso. Usted tendrá tres niveles para completar. ¿Esto es su celular? A su madre. Hoy día su celular va a terminar peor que gato rayado. ¿Qué es lo sé? Sencillo, ponemos a la planta el pie. Tranquilo. Lo lanzamos hacia arriba. Recto, ligera la pierna y lo ponemos en el cuello. Fede tranquilo. ¿Ok? Con eso gana. Si no, ya fuiste. Relájate, relaja la pierna. Un, dos, tres, capo. Tranquilo, tranquilo. ¡Y esto es! ¡Ah! Vale, vale, vale. Ahora sí va a tener que comprar otro celular. Ahí está. Vamos al castigo, guaguito. Por no haber hecho bien el reto del sexto día. ¡Qué delicioso! ¡Qué sabrosa esta veta! ¡Tres, dos, uno! ¡Sacando la manzana! ¡La boca con la boca! ¡Vamos, vamos! ¡Vente más la cabeza! Caballero, ¿te levanto o no? ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. ¡Ay, aguanta, aguanta, varón! ¡Dios mío! ¿Qué? No sé si él es galán o es galón. ¿Qué dice la gente? ¡La pinta es lo de menos! ¡Galón, dice acá! Ahí está, mire, mire. ¡Ay, ay! ¡Fuerza, sal, sal! ¡Ya, sal, sal, sal! ¡Ay, ay, ay ha! Y usted hoy día no se ha puesto bracier, caballero, mire. ¿Es usted Milber Warren? ¡No, no, nada a qué viene! ¡Pero Milber Warren es de calencia! ¡Oh! ¿Cómo está usted con las pelotas? ¿sabe mover las pelotas o no? Uy, por supuesto, claro que sí, me he tenido los goles. ¿Por quién lo hace? Por el amor de mi vida. ¿Quién es? Gané Barbosa. Ay, me tapa la Barbosa. Tres, dos, uno. No. Ya fuiste ya. Ahora te viene tu castiguito. Vamos a mezclar esta rica comidita. Uy, qué rico, vamos a probar. Por haber perdido en el resto de las pataditas. Nil Berguara tiene que comer esa rica manzanita. ¿Con los leyes? No, claro, pues. Ahí está. Tres, dos, uno. Vamos, ahí está, ahí está. Sácalo, sácalo. ¡Aplausos! Cuéntenme usted, compadre, su barrio. Chacarilla, San Juan de Libancho. A su madre, Chacarilla. Un saludo para la gente de Chacarilla. Cuéntenme usted, ¿sabe mover las pelotas o no? Por ley, déjenme así. Pelotero. Neto. Y a ver, caballero, por favor, ahí te presento. Listo, me traigo. Alastro. Tranquilo. Es fácil y sencillo, ¿ah? Primer truco, babuito. Dos, uno, reto. El tercer nivel. El más difícil. Va a ser ahora con celular, ¿verdad? Ya. ¿Tienes celular oído? Claro. ¿De qué parte ha choreado el celular? Mandamos tranquilo, relaja tu pierna, mandamos arriba, la paramos en el cuello. Ok, tranquilo. Ok, relajate, tranquilo. Tres, dos, uno, reto. Baja el cuello, baja el cuello. Ah, la primera, bien, brava, bien, bien, bien. ¡Ay, ay, ay! Oye, recontra ganó, aplauso, muchachos. Dale, vamos a dar su premiazo, su rico cafecito, y también el doradito. Ahí está, para que esté calientito, su baile de consumo de tres lucas. Gracias a Pisis. ¿Por quién hace usted este reto del sexto día? Lo hago por la botella. Que la flaca, la esposa, no le esté molestando, hoy día su celular se va a sacrificar por usted. ¿Está bien? A ver, vamos a buscar. ¿Dónde está? Ahí está, acá está. ¡Oh, su madre! ¡Oh! ¿No quiere salir? ¡Ah! Acá, acá está su celular. Ahora sí, tercer nivel con el celular. A ver, enséñale, por favor. ¡Ay, au! Y la mandamos al cuello. Tranquilo. Mira, acá lo mantenemos en el pie un ratito. Esto es el CIPAP, es a ti sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? En contra, papayita. Mira, tu celular está bien. Tranquilo, y al cuello. Y va a tomar la caja. Dos, tres, cuatro, tres, cuatro, tres. ¡Ahora! ¡Vamos, tres, dos, una! ¡Dominadita con el celular! Aplausos por favor al caballero Le vamos a regalar su vale de consumo de 50 lucas Gracias a Pisis, ahí está usted, puede ir a consumir Le regalamos un rico cafecito de raimo para que esté calientito Ahí está, ven por acá, papacito lindo Esta pinta tan churro, tan guapo, ¿de dónde salió usted papi? De Venezuela, mamá De Venezuela, gracias Maduro por traerme este churrísimo Miren ahora ya, guaguito, ¿de qué barrio exactamente de allá de Venezuela es usted? De Caracas ¿De Caracas? Allá de Descartes, mamá Y usted sabe mover bien esas pelotas ¿O no? Yo te lo muevo bien ¿Está listo para este reto? Claro que sí ¿Sí? Sí ¿Por quién lo hace? Por mi país, primero que todo Digno a Venezuela ¡Ignos! ¡No, no, no, no! ¡Está listo! No, no, no vale Ya, vamos Tres, dos, uno Reto de la patadita en el sexto día Ya, tranquilo, tranquilo ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! Está por ahí, ¿eh? ¡Ah, está bien, está bien, está bien, tranquilo! Ya, a ver, con el papel higiénico, vamos Tranquilo, una góminada hacia el cuello Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ahí está bien, ahí está! Quiero ver si de vez en cuando tu celular te estorba o no Claro que sí ¡Eso! Yo lo que quiero es que el hombre aquí me muestre mi talento Me muestre su talento ¡Ah, él me está poniendo reto! ¡Vale, vamos! ¡Vamos para acá! ¡Vale, vamos! ¡Ahí está, ahí está! Ya, igualito lo tiene que hacer usted ¡Vamos, con el celular! Tranquilo, mándalo suave, nada más ¡Mándalo suave! ¡Suave, papi! Suave el cuello, tranquilo Suave, recto ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! Escucha, suave y recto, tranquilo, tranquilo ¡Vamos, papi, vaya, papi! ¡Ah! ¡Oh, su madre aplauso para el chavo! Bien, Cristianito Ahora sí, por favor, los premios Acaba de ganar su vale de consumo Y también ganó un besito del asistente Un besito del asistente Muy bien, muchachos Muchas gracias ¡Hasta la próxima! ¡La chistosa! ¡La chistosa! ¡Chistosa! Gracias, chao ¿Qué pasa? ¡Alto! No, ya me voy, ya, chao ¡Oh, oh, oh! ¡Chápala, échápala! ¡Llaco, ya, enséñame! Es que la... ¿Paso yo el reto, muchachos? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Oh! ¡El celular, el celular, el celular! Vamos con el reto más difícil Pásame el celular de la ñanita, por favor ¡No, por favor! La última llamadita, la última llamadita ¿Qué tal foto, ah? Que de fondo Una fotazas ¡Aló! ¡Mami! Ya corta la llamada ¡Se corta la mierda! ¡¿Qué han comido?! Tranquila ¡Oh mi celular, Dios mío! ¡Mi celular! ¡Si no mira el phone! Uno, dos... ¡Ahí! ¡Listo la gente! ¡Oh! ¡Testigo! ¡Testigo, qué sonido! ¡Por el sexto día! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Listo es! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Usted ya vio que no cualquiera se atreve a ser un verdadero freestyle soccer O mejor dicho, pelotero a uno Nuestra yañita sin duda necesita un psicólogo urb No, la venía buena para la cara Qué comportamiento ya Oye, pero Que la interne, vi una vez ¿Cómo se te ocurre querer pasar ese reto? Es súper difícil Lo que pasa es que la misma gente me presiona y todo fluye La verdad es que con la gente todo fluye Es lo máximo, obvio Obviamente Su propio reto Vamos a hacer un reto con un rollo de papel higiénico No, que me ganó Me ganó el vivo Que no la toman laxante Claro que sí, también hay reto con eso Stephanie con una mandarina y Morelia con una pelota Nada nuevo para Morelia Es el reto con la pelotita porque ya se va estallando ¿Quién empieza? Morelia Yo empiezo ¿Puedes traer tu celular? No, no, pero Espérate ¿Dónde está mi celular? Por favor Esperta con las pelotas Acá está mi celular El celular está queñado de verdad No, pero sí sirve, viejito pero poderoso En el pie, ¿no? En el pie Es súper fácil esto A ver si me siguen las cámaras Lo ponemos ahí Ahí está Y decimos 3, 2, 1 ¡Pantadita! ¡Bravo! Por ahí va el reto Un medio más No, una raya más al pibre Te salía, te salía A ver Tefo Con la frutita A ver, yo era jugadora chiquita Así que Hasta ahorita Hasta ahorita No, no, ya no Ya no es jugadora ya Ahí está Perdón Ya, muy bien Oye, yo no quiero salir de esto La colgó los chimpunes Eso es fácil, Mónica Vamos a ir al piso, todo A ver, ¿cómo es eso? Vamos, vamos Ahí está, ahí está Ah, estás peor que yo Ah, es una más Peor ¿Sabes qué? Andando más Al punto derecho A reponer el papel ¿Tú qué tal juegas? Tu mejor esfuerzo Mónica Yo pienso que tú lo vas a hacer, ¿ah? Mejor hacemos cabecitas Mejor hacemos cabecitas Cabecita, la pelota, señor La pelota Eso nos sale mejor Mándeme, por favor Somos peloteras Somos peloteras Muy bien Pero tienes que patear con los dos pies, Mónica ¿Qué hacemos cabecitas? Almejita No, no, no Tienes que patear con los dos pies Para que hagas este reto Si no, no pasa nada A ver, chicas Yo entiendo Que ustedes como son más jovencitas Están desesperadas Por estar jugando con la pelotita Pero yo he descubierto hace mucho tiempo Un reto Donde ni siquiera me despeino Y... Pero eso no es pelotita Es pelotaza ¿Con qué poco te confundas? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cabecitas Vamos a dejarlas a ellas con su...